Ahora vamos a modificar este archivo, teníamos un alert acá, vamos a quitar ese alert para que quede el archivo vacío y nos vamos a crear una función y esta función va a tener como nombre pila o el nombre que tu gustes colocarle sin ningún parámetro y entonces vamos a empezar a indicar algunos elementos dentro de esta función. En primer lugar, un lugar para almacenar los nuevos elementos, que será una nueva pila, pero esta pila estará vacía, vamos a también agregar una instrucción que se llama top, que lo que nos indica es la posición actual o el número de elementos que tenemos, que en este caso va a comenzar desde cero y después una función llamada push. Y esa función llamada push viene siendo como el append en Python, solo que aquí se llama push. push y entonces lo que vamos a hacer a continuación es crearnos esta función de fuera, entonces por aquí ponemos función, la vamos a llamar push y esta ya va a recibir un parámetro, porque cuando lo ejecutamos dentro del navegador en la consola necesitamos indicar como se va a llamar ese parámetro. Aquí en este momento si verificamos está indicando que es void, o sea que no va a regresar nada y voy a colocar aquí item. Un item, un item pues es un elemento que vamos a tener que definir para ir agregando en la pila. Entonces cuando hayamos agregado el elemento junto, perdón, como parámetro dentro del método o función, vamos a tener que incrementar el top, y agregar ese elemento al storage, en este caso a la pila. Entonces por aquí coloco this.dataStorage, incremento el top, si, puede ser así top más más, o top más uno, y entonces voy a asignar ese top al nuevo elemento, que en este caso se llama item. Y listo, en este momento pues ya tenemos esta instrucción. Bueno, ahora vamos a ejecutarla, para ejecutar esto pues realmente no vamos a utilizar la terminal de aquí de Visual Studio Code. En este caso, si actualizamos el navegador, pues también vamos a ver que no muestra nada. No hay de qué preocuparse, cuando estamos trabajando ya con funciones, lo más recomendable es inspeccionar. O sea, vamos a abrir la herramienta de inspeccionar acá, en el navegador, y vamos a habilitar algo que se llama consola. Entonces aquí en la consola podemos ver que aparece un intérprete, y este intérprete, este JavaScript, nos va a ayudar a interactuar con esta función principal. Entonces, me voy a crear una variable llamada p, y esa variable llamada p va a instanciar a la pila. Entonces, var p igual a new pila. Y ahí está, miren, en este momento pues acaba de vincular. Presionamos o agregamos un puntico al final. Nos va a indicar que, bueno, está indefinido, pero realmente apenas estamos comenzando. Y en este momento ya se creó la pila. Si verificamos acá y ponemos p.top, que es una función que ya tiene, vamos a ver que nos retorna un cero, porque tiene cero elementos. Ahora si ponemos un console, console.log y agregamos aquí la variable p, que lo que está haciendo es instanciar a la pila, pues vamos a ver que tenemos cero elementos. Aquí nos dice cero, si lo tomé como un array, y tenemos cero. Entonces aquí también nos indica que la longitud es cero. Entonces vamos a empezar a agregar el primer elemento. Para ello utilizamos p.push. Y cuando colocamos push, aquí podemos verificar que ya nos está pidiendo el item. Entonces vamos a agregar el item. En mi caso voy a colocar un texto, a lo mejor color azul. Presiono enter, me dice indefinido, pero si pongo p.top. Podemos ver que ya indica que hay un elemento. En este caso incrementó. Ahora voy a continuar y voy a colocar aquí el color verde. Y entonces si utilizamos el p.top, vemos que ya tiene el número 2. Quiere decir que ahora el elemento está en la posición 2 y ya se agregó el elemento a la pila. Ya tenemos ese. Y si ejecutamos el p.top nos indica que es 3. Ahora si queremos visualizar la estructura de esta pila, entonces tenemos que imprimir p de esta manera. Imprimimos. Aquí nos indica que es un arreglo de, ya de 3 elementos en el data storage. Y los elementos que tiene a continuación son el azul, verde y rojo. Una longitud de 3. Entonces lo que ha sucedido es que el parámetro, perdón, el método top nos ofrece la posición actual de, pues del elemento en la pila. Ahora, si queremos borrar, pues no lo vamos a poder hacer así directamente. Tendríamos que dar de alta otra función. Entonces vamos a dar de alta esa dentro de la función principal pila y también fuera. Entonces dis.pop es igual a pop. Y vamos a colocarla por acá. Función. Pop. Eso no va a recibir nada como parámetro porque no le tenemos que especificar el index, ni siquiera el elemento, sino que lo que va a hacer es quitar el último elemento que hemos puesto. O sea, las pilas tienen esa característica que el último elemento que colocas es el primero que vas a quitar. Entonces, aquí vamos a decir que nos retorne, nos retorne el, pues en el data storage, o sea los elementos, pero que nos quite el último elemento. Dis.top. Con esto estamos indicando que nos quite el último elemento. Vamos a actualizar. Bueno, guardamos los cambios. Ahora, si actualizamos de este lado, vamos a ver que ya borro todo. Tenemos que volver a comenzar. Y voy a crearme mi nueva variable que también se va a llamar pay. igual a new pila. Aquí lo tenemos. Voy a, de hecho voy a, a maximizar esto para tener un mejor control. New pila. Y entonces vamos a comenzar agregando un elemento. Por ejemplo, el número 1. Agregamos el número 2. El número 3. Y ahora, si imprimimos, vamos a verificar que nos da los tres elementos. Algo importante acá es que también las instrucciones las podemos ejecutar sin punto y coma. JavaScript ya tiene esa capacidad, pero cuando estamos manejando ya una programación en el lado de, del servidor, pues, eh, lo más recomendable es que sí indiquemos dónde está finalizando la instrucción. Bueno, aquí tenemos ya los elementos y ahora voy a utilizar la función pop. Entonces, por aquí me indica que también puedo utilizar pop. Entonces, ejecuto p punto pop. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Y en este momento me indica 3. Vamos a revisar. Ahora, si verificamos, ya solamente deberíamos tener dos elementos, que es lo que nos indica por acá. Nos dice top 2, posh, pop. Entonces, los nuevos elementos tendrían que ser 1 y 2. Bueno. Ok. Aquí nos dice top 2. Pero, en este caso, nos está mostrando los tres elementos todavía. Entonces, vamos a ir corrigiendo ese tipo de, de cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a agregar otra función que se llama pick. 10.pick. Que, bueno, el pick lo que hace, es devolvernos, el resultado, ¿sí? O, devolvernos un, algo como indefinido, como resultado. Y, nos da, el valor en la última posición. Entonces, aquí vamos a, vincular con, la función pick. pick. Entonces, creamos la función pick, de este lado. ¿Qué va a recibir como parámetro? Pues, va a recibir, nada, en este momento, porque lo único que va a hacer, es imprimir, el elemento. Entonces, retornamos, perdón, aquí es, .dataStorage, 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 y entonces, vamos a retornar, el último elemento, dis, top, .dataStorage, 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 y vamos a agregar, el primer elemento, .dataStorage, entonces, agregamos el 1, agregamos el 2, el 3, y listo, tenemos tres elementos. Si ejecutamos el console, .log, le pasamos, la pila como parámetro, pues tendremos ahí, los tres elementos. Ahora vamos a ejecutar, el, el método, pop, me dice que son tres, volvemos a ejecutar, ya son dos, y ahora, voy a ejecutar, el método, pic, y entonces, pues, si vemos, igual, nos elimina otro, vamos a, revisar ahora, en el console.log, en este momento, nos indica, que el top, en este momento, es uno, que está regresando, hasta acá, sale, muy posiblemente, se sigan teniendo, los elementos, pero, en memoria, se supone, que ya solamente, deberíamos tener, un solo elemento, que es lo que vamos a hacer, a continuación, pues, vamos a, a ver, voy a limpiar esto, vamos a, crear la siguiente función, que es la de, limpiar, entonces, entramos a la función principal, y definimos, la función limpiar, la agregamos, por acá, y en la función limpiar, pues, tampoco le vamos a pasar nada, como parámetro, pero, lo que vamos a hacer, es, que el top, lo vamos a, colocar, en cero, como si, estuviéramos, haciendo un reseteo, y por último, también vamos a agregar, otra, función, a la cual, le vamos a llamar, length, que, lo único que va a hacer, es, retornar, retornar, la longitud, length, esto, ya lo vamos a acomodar, para que se vea, agradable, ok, y bueno, vamos a dar de alta, entonces, la función, length, para ello, creamos la nueva función, en la parte inferior, le llamamos, length, le vamos a pasar, nada, como parámetro, y entonces, vamos a retornar, el top, y bueno, y eso es lo que tenemos, hasta el momento, retornar, todo, todas las funciones, o todo lo que tenga que ver, con esta pila, ya tenemos aquí, unas funciones, que detectan, la estructura, de, pues, de, de lo que tiene que ser, o lo que se tiene que ejecutar, con la pila, y no lo reconoce, en color verde, y hay otras, que, que no, porque son funciones, que estamos creando, aparte, guardamos los cambios, y ahora, lo que vamos a hacer, es, verificar la, pues, la ejecución, de estos elementos, entonces, guardamos los cambios, actualizamos, acá en el navegador, nos creamos otra variable, la variable puede cambiar, lo que uno quiera colocar, agregamos el elemento, a lo mejor aquí, un nombre, y ya tenemos los elementos, ahora, podemos ejecutar top, y nos va a indicar, que hay cuatro elementos, ahora, si, limpiamos, pues, aquí nos indica, que ya se limpió la función, argumentos, ninguno, y entonces, si, ejecutamos otra vez, top, pues, nos tiene que dar ahí, este, un total de cuatro, recuerden que, aquí, hay una opción, que se llama pop, o mejor dicho, un método, que es con el que, vamos a ir, eliminando, cada uno de los elementos, aquí me dice, que ya no se puede eliminar, porque ya, no tiene elementos, si, pero el top, así se quedó, entonces, lo que podemos hacer, es ejecutar el, el pic, x.pic, y me está retornando, el último elemento, que es, María, que es el último, que agregamos, por acá, entonces, vamos a imprimir, x, que, viene siendo, la, pues, la, este, instancia, de, la pila, y tenemos, en este caso, cuatro elementos, Ana, Luis, Pepe, María, las funciones, de pic, se supone, que nos va a devolver, el último elemento, y ya lo comprobamos, la función pop, nos va a eliminar, el último elemento, y, de ahí, este, con cada uno de los, bueno, cada uno, tiene su propia, funcionalidad, en este caso, eh, pop, lo que hace, es, eh, quitarnos, un, un elemento, si, y si, se supone, que si lo está haciendo, pic, eh, no se vuelve, el último elemento, posh, agrega un elemento, a la, a la lista, clear, lo que hace, es limpiarla, que aquí, lo que vemos, es que lo hace, de una forma, virtual, o sea, este, creo que no aplica, los cambios, y, en length, pues, nos tiene que retornar, eh, la longitud, de todo, el, arreglo, perdón, de todo, de toda la pila, entonces, aquí voy a colocar, x, y coloco, el método, length, y nos da un total, de cuatro elementos, bien, hasta aquí dejemos, este video,